Saludos, tecnoditos. Soy José Luis para Camatoni.com y creo que no os lo había dicho nunca, pero uno de mis hobbies, aparte de la electrónica e informática, es salir a hacer pequeñas rutas en bici por el monte. Esto que estáis viendo aquí es una bolsa de hidratación que forma parte de una bolsa Camelbak comprada en Declatón y que me costó aproximadamente unos 20 euros. En mi última salida, lamentablemente, he perdido la boquilla de esta bolsa de hidratación. En un principio pensé que había que comprar la bolsa completa, pero me di cuenta de que había recambios para toda esta bolsa. Lamentablemente, los precios han subido bastante y únicamente la boquilla de goma me cuesta en Declatón 8 euros más gasto de envío, que como os dije antes, el precio de la bolsa total fue 20 euros. Me parece un precio desmesurado. Por esa razón, he buscado en Aliexpress una boquilla que pueda funcionar con esta bolsa, repito, comprada en Declatón. En esta bolsa, el diámetro del tubo este, que sería donde tiene que ir la boquilla, es de 11 milímetros. Tener esto en cuenta porque cuando miráis en Aliexpress, la mayor parte de las boquillas que se ven actualmente son de 8 milímetros. Iba a ser un poco justa, yo creo que iba a ser imposible colocarla en este tubo. Pero buscando bien, también he podido comprar boquillas de 10 milímetros, que estas sí creo que van a ser posible utilizarlas con esta bolsa de hidratación. Entonces, para todos aquellos que tengan el mismo problema que yo, os dejaré el link donde compré estas boquillas. La gran diferencia entre estas boquillas y este tipo de boquillas, que estas las he analizado en otro vídeo, es que estas son mucho más finas si son de 8 milímetros, mientras que estas son de 10. Entonces, boquilla de Aliexpress, similar a la boquilla que tenía originalmente, precio comprando dos boquillas con gasto de envío 4 euros, es decir, sale la boquilla aproximadamente a 2 euros, y ya procedemos a intentar colocarla en el tubo. Se nota que vamos a tener que pelear un poco para meterla. Ah, pues mira, ya lo conseguimos. Y ya la tenéis colocada perfectamente. Y está mucho más apretada que la original, que se me caía porque entraba y salía con facilidad, y cuando la quise quitar del alojamiento de la bolsa, se cayó y ya no la había encontrado. Pues en principio, bien. Vamos a verificar que funciona. Dejarme colgar la bolsa, que así me es mucho más fácil. Vale, ya tengo aquí la bolsa colgada, y vamos a probar ahora si funciona correctamente la boquilla. Y ahí ya la tenéis. Vamos amigos, pues creo que todo un éxito. En principio estoy contento, porque he conseguido ponerla y las medidas son las correctas, y el resultado lo veremos con el tiempo, pero no creo que sea muy diferente a los productos que venden en Decathlon. Y nada más amigos, ya sé que este vídeo es un vídeo diferente a lo que suelo hacer, pero hay que tocar todos los palos. Un saludo, tecladitos, y nos vemos en sucesivos vídeos. Muchos. ¡Gracias!